¡Oh, yeah! ¡Alma Pichas! ¡Nífer Cuara! ¡Nífer Cuara! ¡Nífer Cuara! ¡Nífer Cuara! Ahora me dices que no va, no va, no va, que ya no me quieres Y yo te digo que sí va, sí va, sí va, que por mí te mueres Ahora me dices que no va, no va, no va, que ya no me quieres Y yo te digo que sí va, sí va, que por mí te mueres ¡Oh, yeah! ¡Alma Pichas! ¡Nífer Cuara! Ahora me dices que no va, no va, no va, no va, que ya no me quieres Y yo te digo que sí va, sí va, sí va, que por mí te mueres Ahora me dices que no va, no va, no va, que ya no me quieres Y yo te digo que sí va, sí va, que por mí te mueres Seguimos, seguimos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!